37 barrios de las parroquias Amaguaña, Conocoto y Huango Polo no tendrán agua. Esto será hasta este día miércoles 28 de noviembre, día en que posiblemente se restablezca el servicio. ¿A qué se debe esto? Un daño en la tubería de agua que abastece a estos sectores. Los trabajos serán manuales porque es difícil donde se ocasionó el daño y el acceso. Por eso la demora en la cual le vamos a contar. En horas de la madrugada se registró la ruptura de una tubería ubicada en el sector del Urco Quebrada, El Conejo, en Machachi. A decir de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, el percance se produjo en la línea de conducción Tesalia y debido al difícil acceso para las maquinarias, el trabajo se lo realizará de forma manual, por lo que la suspensión de agua será para las parroquias de Amaguaña, Conocoto y Huango Polo. Ponga atención a los barrios que permanecerán sin el líquido vital. Andaluz, Cachaco, Cacharpaki, Carapungo Bajo, Centro Poblado de Amaguaña, Centro Poblado de Huango Polo, Chaupitena, Chillo Gijón, Ciudad del Bosque, Ciudadela La Hospitalaria, Cooperativa González Suárez, Cooperativa Mirasierra, Cuendina Chico, Cuendina Grande, Don Eloy, El Blanqueado, El Ejido, El Tingo, Frente Gijón y Camaño, Hacienda Santo Domingo, La Armeña, La Valvina, La Tocya, La Vaquería, La Victoria, Malinda, Médicos de Pichincha, Miranda, Pucarabajo, Rumi Loma, San Juan de la Armeña, San Juan de la Cruz, San Lorenzo, San Luis, Santa Isabel, Urbanización San Gabriel y Yanahuaico. La empresa de agua de Quito dispuso la atención de tanqueros móviles para abastecer a los sectores afectados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se espera que el servicio de líquido vital se reestablezca en el transcurso del miércoles 28 de noviembre, informó Patricia Aldaz.